¡Suscríbete al canal! Bueno, haciendo un balance positivo de la feria, Yamate y Leido, excelentemente bien, porque la gente se ha dado cuenta la calidad de nuestras movilidades y en el bajo precio que le hemos dado. ¿Con los precios únicos acá en la feria? Así es, precios exclusivos, precios elegidos, con movilidades de características diferentes, de buena calidad, acorde para todas las personas que han visto, las han mirado las movilidades y por supuesto que les ha encantado. Yo sé que Yamate USM nos trae sorpresas en los próximos días y ya alguito, alguito vamos a estar adelantando. Bueno, sí, en realidad Yamate, preocupándose también por otro tipo de sector, de gente emprendedora en el ámbito laboral, está trayendo como novedad un trufis, techo alto, ¿no? De 15 pasajeros cómodamente asentados, ¿no? Y bueno, de calidad Yamate también, ¿no? Y a la vez unos trufisitos, mini trufis, mini bancitos, digamos así, de 9 pasajeros, con buena calidad, buena garantía, buen tipo de motor y reforzados y todo a gusto y exigencia del cliente. ¿Qué regalo? ¿Qué más quiere el trabajador que estamos en vísperas ya pasando? Entonces, es un buen regalo para todos aquellos trabajadores que de verdad quieren tener un negocio estable, por supuesto con calidad y con garantía, ¿no, Sergio? Obviamente, Yamate se preocupa mucho por la gente laboral, por la gente que genera sus recursos, genera ingresos para él mismo y cómo no darle una herramienta de calidad y de trabajo y a bajo costo, eso es excelente para la gente. ¡Gracias!